Pues, había una vez una bruja muy validosa, una bruja muy, muy bailadora llamada Mochidreta Escantufa de la Escoba Blanca. Ella poseía gran habilidad para la telepatía, que era experta en encantamientos y realizó doctorado de hechicería en Catemaco, Xochimilco y en el Instituto Asunción de Peña Pobre. Pero tenía un mal hábito, no le gustaba cuidarse del frío y una noche helada, con ventisca, nuestra bruja decidió aventurarse para surcar los mantos fríos de la noche, volando muy alto, sin su mufasa. ¡Ay, qué bonito es volar! Al Instituto Asunción, al Instituto Asunción, al Instituto Asunción, ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Volar, volar, volar! ¡Ay, qué bonito es volar! Pobre, bruja, loca Por testaruda y no taparse la boca Pescó una infección que dejó a la pobre apónica y sin habla Moraleza amigos Si aprecian su garganta En noches o mañanas frías Póngansela Bufada